Música Hola mis queridas amigas y amigos. Hoy vamos a hacer un atún picante con verduras. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 4 zanahorias, 3 latas de atún, aquí tengo una jicama vamos a usar la mitad, repollo vamos a usar nada más la mitad, salsa aquí tengo extra picante, ustedes utilicen la que les guste y tengan en su casa salsa macha, la que ustedes quieran, aquí tengo perejil, salsa tipo inglesa, jugo magui, pimienta molida, aceite de oliva, sal va a ser al gusto, tengo 2 varitas de apio y tengo un puñado, así lo venden con unas liguitas en el súper, de espárragos. También vamos a usar media cebolla, una naranja dulce o naranja de china como le llamamos nosotros aquí, 4 dientes de ajo y el aguacate que es para cuando ya esté listo ponérselo así encima. Lo primero es la zanahoria, quitarle estos pedacitos y pelarla. Si ustedes no les gusta pelarla, pues así con todo la van a rayar, porque después la vamos a rayar. Así vamos a hacer todas las zanahorias. Los espárragos, miren, toda esta parte de aquí blanca así como moradita que tiene también, ponen 3 dedos y cortan. Así van a hacer todos los espárragos, les van a cortar esta parte, esta ya está cortada, esta lo van a cortar y si les gusta le pelan, le quitan estas como hojitas que tiene y si les gusta con todo, pues entonces no la pelen, es a gusto. Ya que están todas peladas, entonces cortamos aquí en trozos igual a gusto, si quieren más chiquitos o más grandes, ya es decisión de cada persona. Ahora voy a quitarle la cáscara a la jícama, pelarla y cortarla a la mitad, después en cuartos para rayarla. Voy a hacer nada más un cuarto de repollo y ya lo cortan del ancho que ustedes quieran, si lo quieren muy delgadito, así finito o lo quieren así más grueso, como va a ser así salteadito con sofrito, pues es mejor que quede un poquito más grueso, así, más grueso. Al apio le cortamos este pedacito que es el que viene pegado a la parte de la raicita y a gusto, a mí me gusta así, pero si ustedes lo quieren hacer así larguito, como palitos, también lo pueden. Así lo van a picar todo, todo, hasta las hojitas, si no les gustan las hojas, pues no se las pongan, pero yo sí todo lo voy a picar. Ahora, el perejil, vean, vienen así en ramos, ya después que lo desinfectamos, lo secamos muy bien y lo envuelvo en servilletas y Alberto los mete en unos recipientes de plástico y se nos conservan varios días. Entonces, vamos a agarrar un poco, vean así, no mucho, porque el sabor es un poco fuerte, entonces como va a llevar el apio y va a llevar todo lo demás, pues nada más voy a agarrar ese, como un cuartito o menos del ramo. Y lo vamos a cortar también, todo así, finamente picado. Miren, con el rallador, ya ven que tiene varias partes, con este que es el más grande, vamos a rallar la zanahoria. Todas las vamos a rallar. Ponemos un bol y le ponemos aceite de oliva, en este caso, pero pueden ponerle el que ustedes gusten. Ponemos la cebolla. Todas las cebollas. Y vamos a poner el ajo. Le ponemos los cuatro dientes de ajo, va así uno por uno. Pasaron dos minutos y le ponemos toda la zanahoria. Mezclamos bien. Y apenas terminemos de mezclar, como un minutito más o menos, y agregamos el repollo. Ponemos el repollo. Esto va a bajar, porque cuando ya se cueza, se reduce. O sea, se ve mucho, pero para dos personas, nosotros cenamos hoy y lo guardan para el otro día. O pueden comer cuatro, dependiendo de la cantidad que coman. Ahora le ponemos la jícama. Esto es ideal, amigas y amigos, para empezar a cuidarnos y bajar de peso, ayudarnos a no comer tanto en la cena. Es importante comer sano. Dar más gustitos, pero también prevenir enfermedades. Le agregamos el jugo de la naranja. Pueden ser una, dos, tres. Si les gusta mucho, pónganle hasta tres naranjas. Yo le voy a poner dos. Esta que ya tenía yo aquí peladita, voy a pelar otra y se la pongo. Le agregamos el apio y el perejil, todo. Y mezclamos muy bien. Ya le vamos a poner el atún. Le quitan el agüita, porque nosotros compramos atún con agua. Le quitan el agüito, la grasa que tenga. Y lo mezclan bien ahorita el perejil y el apio. Le agregamos las cuatro latas de atún y mezclan muy bien con la verdura. Les dije primero tres, pero voy a utilizar cuatro porque es bastante la verdura. Mezclan muy bien el atún. Ya que esté bien mezclado con la verdura, es que le vamos a agregar ya las salsas. Le agregamos un cuarto de taza de salsa tipo inglesa. Si ustedes consideran que necesita más, se le pone. Yo le voy a poner otro cuarto de taza, o sea, va a ser media taza. Le ponemos la otra taza y le vamos a poner una taza, perdón, un cuarto de taza de el jugo Maggi. El cuarto de taza de jugo Maggi. Este sí nada más un cuarto porque es más fuerte. Vamos a agregarle los espárragos. Y mezclamos. Ahora voy a poner, del cuarto de la taza vamos a ponerle la mitad, o sea, un octavo de taza de chile. Porque esta salsa es extra picante. Para que no quede tan picante, ya dependiendo del gusto de cada persona. Y la salsa que tengan en casa, que sea bien picante. Ese es el cuarto de taza, pues nada más la mitad, o sea, un octavo le vamos a poner y probamos. También probamos si le hace falta sal. Le vamos a poner el poquito de pimienta, porque le da otro toquecito. La pimienta es a gusto. Y ahora sí vamos a probar. A ver, si ustedes al probar sienten que le hace falta algo más, se lo ponen. Pues miren, ya está listo. Ustedes prueban el espárrago. Si ya les gusta cómo está la consistencia, listo para servir. Pues vean esta delicia. Vamos a probarlo. Ay, se me hizo agua la boca, de verdad. Con unos totopos, galletitas, con lo que quieran. Háganlo, amigas y amigos, les va a encantar para una cena, desayuno, como una entrada. La pueden poner en baguetas y tostaditos, en galletas, en totopos, en lo que ustedes quieran. Pero está delicioso. En lechuguita nada más, los que no puedan comer carbohidratos. Gracias a cada uno de ustedes por ese bonito apoyo que nos dan, los mensajes, las bendiciones. Tengo en mi grupo de Facebook, Roxilumi Recetas, y también mi página de Facebook que se llama Roxilumi Recetas. Ahí pueden entrar, mandan su solicitud y al grupo y para la página, manita arriba, para seguirlo. Y ahí pueden subir las fotos de todos los platillos que han hecho, como de los platillos tradicionales que ustedes acostumbran en su casa. No se pueden subir videos de otras páginas, pero sí pueden compartir las fotos de lo que ustedes hacen, de los tutoriales y de sus tradiciones. Recuerden que aquí en el canal hay una gran variedad de recetas, ya se acerca a Navidad y tenemos muchas recetas navideñas, postres. Espero que les guste el canal, se suscriban, toquen la campanita de notificaciones para que les lleven los nuevos tutoriales y también cuando hacemos en vivos. Gracias por toda esa confianza que nos brindan también. No se olviden de dar manita arriba porque eso nos ayuda a que YouTube nos siga promoviendo. Y si pueden ver los comerciales, háganlo, porque esa es la forma de ayudarnos. Muchas gracias, que tengan un excelente mañana, tarde y noche. Les envío un fuerte, fuerte abrazo y muchos besos.